Para los que no creían, ya estamos de vuelta Son de rejitos, hermano Serrera, en su nueva era Dime, dime amorcito, pero dime la verdad Dime, dime amorcito, pero dime la verdad Si no me has olvidado, dime con sinceridad Si no me has olvidado, dime con sinceridad Solo ve, amorcito, pero pega mi brazo Solo ve, amorcito, pero pega mi brazo Solamente un momento, amorcito y grato Solamente un momento, amorcito y grato En Guacabamba, para el maestro Óscar Herrera El gato Herrera, como lo goza Padilla Producciones Te prometo amarte hasta la eternidad Te prometo amarte hasta la eternidad Cumpliré la promesa para amarte de verdad Llevaré tu recuerdo por haberme querido Llevaré tu recuerdo por haberme querido Además, además, el tiempo, pero yo no te olvido Además, el tiempo, pero yo no te olvido Dime, dime amorcito, dime con sinceridad Si me das un besito, para mi despedida Si Diosito permite, un día regresaré, si me llevo a la muerte, por allá te quedaré Bartolomé Herrera, Isaías Herrera, con sentimiento Dime, dime amorcito, dime con sinceridad, si me das un besito, para mi despedida Si Diosito permite, un día regresaré, si me llega la muerte, por allá te quedaré En Lima, eventos y espectáculos, Leo Récord, de Edison Facundo